Cielos alba morales, bajo un sueldo abrazador Mis manos en calles quiera, y de baile de sudor Yo soy puro machia, niña, orgulloso y cumplidor De mi cariño fue mi cura, que traté mi adoración De mi coqueta picoada, traigo prendido un amor Y por ahí en Xochimilco, se quedó mi corazón Encerro en su piedra, al vivo y viejo mariano Que no me da historia Esta mi tierra natal Yo soy puro cacharilla, lo vivo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón Y arriba, mirada en California, la del norte y la del sur Por su baño tan querido, mil veces me fui a pasear Para tu estación victoria, vuelvo sin esquivar Su gran colonia de granza, San Felipe, mi Cucapá Mi tierra es una esperada, siempre la grande soy Esperada es maravillosa, le esplindo yo mi canción Azul abrazada, mi acolita, mi región El cerro del centígrado, al vivo y viejo mariano Que no me da historia Esta mi tierra natal Yo soy puro cacharilla, lo vivo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón Muchas gracias por eso Y como Nico y Pipo Arriba el norte y si no